¡Hola Libra! Hoy es sábado 29 de septiembre de 2018 y prepárate para un cambio en tu vida amorosa, pues lo que parecía una aventura se formaliza. En tu vida amorosa surgen otros intereses que tendrás que valorar. Si estás soltero o soltera es tiempo de moverte socialmente, salir de casa, aceptar invitaciones, pues lo que parece una aventura se está convirtiendo en algo más serio y profundo en tu realidad afectiva. Además, si piensas haber perdido el cariño de alguien, así será. Pero si te empeñas en reconquistarlo, lo lograrás y habrá incluso una reconciliación con tu pareja, si es que la tienes. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En el área de la salud hay un aviso tocante a las alteraciones nerviosas y estados de tensión. Relájate un poquito más, aplica tu estupenda capacidad de ajuste y de regeneración. En el área del trabajo, lo que has estado buscando comienza a cristalizarse y con este nuevo impulso te sientes entusiasmado o entusiasmada y muy feliz. Además, las cosas que estaban confusas comienzan a clarificarse y te llenas de entusiasmo y de alegría nuevamente. ¿Qué más se puede pedir, Libra? Es fabuloso. A nivel de dinero, si estás empezando algo similar o algún proyecto que tengas en mente, podrás recibir ingresos adicionales en estos días. No te desesperes porque tus niveles económicos estén en descenso. Es solamente momentáneo. Si tienes dinero, ahógalo. No es momento de invertir, pero el dinero llegará a tu vida. Te lo garantizo. En el área del amor, algo que has estado deseando intensamente en tu vida amorosa va a cumplirse dentro de muy pocos días. Tal vez sea una solución sentimental o un viaje para unirte a quien tanto amas. Quizás sea una noticia feliz que te pondrá nuevamente en el camino de la recuperación emocional. Sea como sea, estás envuelto o envuelta en un tono sensual con los tránsitos actuales. Además, Venus está de tu parte, no lo olvides. A nivel de si estás soltero o soltera, hoy sentirás sobre todo que buscas la compañía de personas cuyos intereses son afines a los tuyos, por supuesto. Pero no trates de cambiar a nadie porque, sobre todo, aparte de que eso es espantoso, o tomas a los demás como son o te buscas otro tipo de amistades. No eres un signo de manipular demasiado a la gente. Te gustan las cosas bastante equilibradas. Bueno, eres el equilibrio, por supuesto. Pero hoy buscarás gente muy afín a ti. Por eso te decía de modo bastante drástico que, si no son como tú en tu equilibrio y en tu sintonía, mejor cambia de amistades, mejor cambia de sintonía. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía estará moderada y eso te dará un toque de sensatez fabuloso. La situación positiva que tienes que potenciar es tu capacidad regenerativa librana. Tienes una capacidad regenerativa no solo en la salud física, sino también en la salud emocional. Cuando te hacen daño, pasas un tiempo mal, como todo el mundo, pero te recompones con bastante facilidad, más que las demás personas. También cuidado con dispersar tu energía haciendo muchas cosas al mismo tiempo, porque eso puede confundirte mucho. Y cuidado con la precipitación y la inconstancia. En cuanto a las compatibilidades de hoy, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Aries tienes armonía, felicidad y emprendimiento. En segundo lugar, con Piscis tienes tranquilidad y momentos de relajación. Todo lo que sea meditación, mundo espiritual, consejos espirituales, consejos de vida, hoy Piscis puede ayudarte. Y en tercer lugar, con Virgo tienes iniciativa. Tienes capacidad de emprender cosas, de iniciar cosas, de hablar de proyectos firmes, tanto de amor como de trabajo, así que aprovéchalo. Y en negativo puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con las personas de tu mismo signo, Libra. Pero no olvides que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo que quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti, para que tengas un extra de energía fabuloso. Así que escríbeme tu mayor deseo abajo en los comentarios. Además te invito a que le des like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todos tus sueños. ¿Lo vas a conseguir, Libra? No te quepa la menor duda. Hasta mañana. Disfruta de tu día.